que es lo que es mi gente de quien te ve estamos aquí en para dar a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en este paraíso tú eres familia chino gatillo yo soy igualito para cantar cántate algo ahí yo soy de aquí de panamá tú me respeta porque yo soy del canal de la nada hermano dígame lo que tú sientes mató un loco tan bomba tan bomba